¡Suscríbete! Aquí nos conocemos, nos tomamos la foto y disfrutamos juntos de esta mañana de viernes 22. Ya estamos nosotros con mucha información también para compartir con todos ustedes. Información importante y productos líderes en el mercado que son parte también de la familia de Viva la Mañana. Y vea usted lo que yo le voy a presentar en este momento. Estamos hablando de EnfaGrow. ¿Usted sabía que el 85% del cerebro de un niño se forma en los primeros 5 años de edad? ¿Usted sabía que EnfaGrow Premium contiene DHA, hierro, yodo y zinc? Nutrientes esenciales que favorecen el desarrollo mental, apoyando la concentración, memoria y aprendizaje. Ahora con el nuevo EnfaGrow Premium 4, a partir de los 3 años de edad, puede usted proporcionarle a su hijo todos esos nutrientes esenciales que necesita y favorece su desarrollo mental, aprovechando la concentración, la memoria y el aprendizaje. Búsquelo ya en sus tiendas favoritas o en sus farmacias favoritas también y sea parte usted de esos padres responsables que le dan a sus hijos productos que le van a ayudar a desarrollarse mentalmente y físicamente mejor. Recomendación a esta hora de la mañana, voy del otro lado del set con mis compañeros que también tienen algo muy rico que usted tiene que probar. Excelente, señoras y señores, un buen producto que hay que aprovechar, ¿verdad? Exactamente, y a todos los padres también, pero hablando de buenos productos... Estamos en Callalá, mi querida Crista, por si alguien quiere venir, ¿verdad? Exactamente, les hacemos la más cordial invitación. A conocerla personalmente, a nuestra querida Crista García, ¿verdad? Y a todo el equipo de Viva la Mañana. ¿Me conocen en la calle o no? Sí, un par de personas. No sé, no sé, usted lleva años, fue mi Guatemala, modelo de varias marcas. Muchas gracias, mucha gente ya sabe quién es Crista García, ¿verdad? Sí, sí, me han saludado y de verdad que si el cariño de todos ustedes cuando uno va en las calles es lo que a uno lo llena y de verdad que sí. ¿Y condujo Guate está sonando una vez? Sí, también, también, importante. Bueno, señoras y señores, consejitos a esta hora de la mañana, buenos segmentos, buenos alimentos, propiedades, cosas ricas para preparar. Gracias. ¿A quién? Detrás de una gran mayonesa, todo se hace en chefs Mayoliva presenta Muy bien, vamos enseguida a preparar algo muy rico con nuestro gran producto Mayoliva Pero antes nosotros tenemos que destacar las propiedades del banano Porque hay cosas que no conocíamos, así que vamos a ver Existe una creencia popular de que los bananos engordan Esta creencia debe ser completamente eliminada Ya que el alto contenido de fibra y apenas 63 calorías por porción Lo hacen un fruto ideal para cualquier persona No importa bajo qué régimen alimenticio se encuentre Todos los atletas saben que una de las propiedades de los bananos es su gran contenido de potasio Y que el potasio mantiene la salud cardiovascular así como los nervios y músculos conectados Previniendo los calambres y desgarres musculares De la misma manera, cuida al corazón ya que este también es un músculo Diferentes alimentos promueven distintas reacciones en el cuerpo por su aporte nutricional Una de las propiedades de los bananos es que contienen triptófano Un aminoácido que favorece a la secreción de serotonina Mejor conocida como la hormona de la felicidad Ya vieron que interesante chicos La verdad que si y esto que tenemos aquí es una receta muy fácil para este fin de semana Si tuviéramos en una terraza, en una pérgola, presentar algo así tan rico hecho con Nuestro querido producto que todos los días nos acompaña Mayoliva Estamos hablando de Mayoliva y esta receta que nos presentan hoy Este dipcito que incluso también si nos vamos a Cobán podemos empacar los elementos y los ingredientes con los que preparamos Que es queso de capas, el chile, lo mezclamos ¿Qué chile? Jalapeño Chile jalapeño, muy bien A ver, a ver, denos bien los pasos A ver, explique lo que hace primero Mezclamos chile jalapeño, un diente de ajo y también mezclamos el queso de capas Lo licuamos todo junto y así tenemos nuestro dip Así de fácil ¿Qué proporción de Mayoliva agrega? Agregamos alrededor de una taza porque tiene que quedar bastante cremosito Y el plus que va a necesitar nuestras comidas, solo Mayoliva nos lo puede dar Qué rico Y es fácil, le hacen ahí esos pinchitos que tienen melón, tienen tomatitos cherry, tienen jamón Y ahí armamos una excelente presentación, ¿verdad? Los pinchitos, ahí está, para que todos nos demos gusto y los peques lo van a disfrutar mucho Está muy bueno Hay dos personas ahí, dos señoras preciosas que están Pasen por favor, que vengan a buscar Vengan a buscar sus pinchitos Vengan, vengan, sí, vengan las dos Vengan si están ahí sentaditas, se ríen de todas las cosas Y me encanta que estén compartiendo aquí con nosotros, uno para cada una ¿Cómo les va? Para que prueben ese dipcito ¿Cómo les va? Buen día, ¿su nombre? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es María Dolores Contreras ¿Qué tal María Dolores? ¿Y el suyo? El Lice Herrera Venga Liza, que ahí no la escuchó absolutamente nadie Venga para acá, preséntese, ¿de dónde nos visitan? Le vamos a regalar el paquete completo Se lo llevan ahí, ahí está Miren, y ahí lo pueden dipiar El Lice Herrera ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde son? De la Fundación El Arte de Vivir Ah, muy bien, bueno, bienvenida Es un placer que estén aquí con nosotros Muchísimas gracias Muy amables Gracias Un placer, acá está nuestra audiencia Y este segmento es presentado gracias a Bueno, Mayoliva Mayoliva Detrás de una gran mayonesa Todos se hacen chefs Mayoliva presentó Rico, señores y señores Aquí estamos Y bueno, nosotros continuamos Y ahorita vamos a ver algo más Sobre todos estos beneficios Estas prácticas Y lo que hay que saber sobre yoga ¿Verdad? Exactamente Vamos a una nota especial Que preparamos para nosotros Lo que no sabíamos Ya sabemos sobre yoga Todo lo que se puede conocer ¿O no? Esta disciplina tiene infinidad de virtudes Y son esas mismas bondades Las que han hecho que cada día Surjan nuevos yoguis Practicar yoga Ayuda a mejorar La coordinación La estabilidad Hace ganar flexibilidad Y es perfecto Para mantenerse en forma Enseña a adoptar Buenas posturas corporales Y evita los temidos Dolores de espalda Al hacer yoga Además Tratamos de encontrar El equilibrio entre cuerpo y mente Adoptando conciencia Sobre el propio organismo Y sus posibilidades Por no hablar De que es una disciplina Perfecta para canalizar energía Combatir el estrés Liberar tensiones Y adoptar una filosofía De vida Más relajada Y optimista Si Es cierto Nada esto es nuevo Pero que me dices de esto El yoga Después de los 40 años de edad Ayuda a explorarse Y conocer mejor Cada cambio natural Que se da en el cuerpo Y en el entorno Mediante una buena técnica De respiración Relajación Y ejercicio Se puede llevar mejor Esta etapa de la vida Contar con un tapete Adecuado y personal Es fundamental Ya que parte de la energía Que se genera Durante la práctica de yoga Se acumula en el mismo Se sugiere elegir Un tapete De tu color preferido Delgado y ligero Salvo que sea Una práctica constante Se recomienda utilizar Un tapete grueso Es uno de los elementos Del jatha yoga Los especialistas Se refieren Que una persona promedio Ocupa menos del 12% De su capacidad pulmonar Por lo que esta práctica Es idónea Para el mejor control De la respiración Y la capacidad pulmonar Para una práctica De yoga adecuada Se recomienda No consumir alimentos Por lo menos 4 horas antes Y los alimentos Que se recomiendan incluir Básicamente son Verduras crudas Soya Tofu Huevo Res Pescado Pasta Arroz Pan Tortillas Fruta Abundante agua Y solamente Un lácteo al día Y esto es Lo que no sabías Del yoga Cualquiera lo puede hacer Lo decía recién Alejandro Maldonado Que está dando esta clase en vivo Vamos a ver unas imagencitas rápidas De lo que está pasando allá adentro En este salón Ya en un ratito Hacemos un enlace Ya empezó la clase Señora Miren que bajamos la voz Como si estábamos nosotros Allá adentro ¿Verdad? Pero empezó la clase Mira nuestra querida Lorraine Pidiendo perdón por todos los pecados Que ha cometido Muy bien Y por los que va a cometer Este fin de semana Bueno Ahí estamos En esta super chico No estamos nada en serio Un poco de respeto Yo sé que la gente Necesita reír Pero de hecho sea de paso De hecho sea de paso Que cuerpazo tiene Lorraine Cuerpazo Lorraine Mira Ella ha llegado Lorraine Ahí está muy bien Ahí está Ya tiene su propia cortinilla Y el yoga la va a ayudar A tonificar mucho más Ese cuerpazo que tiene Nuestra querida Dicen que en realidad es eso Que los que practican yoga Es una cuestión de tiempo Que no es que vas a ver resultados Si es lo que estás buscando No vas a tener La gran musculatura En realidad es Poco a poco ir definiendo Los músculos ¿Verdad? Bueno Alejandro Maldonado empezó A los dos años Y recién acaba Ya de terminar De definir Ahí está Muy bien Pero que bueno Que la gente de Nutrioli Tenga esta posibilidad De compartir De veras Y traernos a un gran experto En yoga Para compartir con nosotros ¿Verdad? Este tipo de actividades Son las que vale la pena Le dieron su mat A cada uno El mat de Nutrioli Y han acondicionado Este salón Es área Como toda una sala de yoga Menos mal Que no le dieron a Omar Que musicalizada Porque hubiera puesto Danza Kuduro Se arma ya la fiesta Allá adentro ¿Vale? Bueno chicos Ya cambiando un poco De tema ¿Viste Bayron? Hoy en tu cumpleaños Tiramos la casa Por la ventana Hasta que trajimos Poporopos Noticias interesantes Y todo Así que disfrutad Muchísimas gracias La casa por la ventana Y los poporopos Por las gradas Así que vamos a ver Cortesía de Moe De Moe De Moe Vamos señores Poporopos Vamos al cine De una vez Vamos No hay cortinilla Si hay Si hay Si hay Muy bien Creo que diga que esta Adriana Ya que como son de bárbaros No me gristes No me gristes Ya te entendí Bueno Te vamos a hablar No la película biográfica Sobre Gloria Trevi Se estrena No ayer en Guatemala De hecho anoche Y yo no sé Si a ustedes les llama la atención Pero a mi me parece interesante Conocer Como fue que Gloria Se enroló en este Batallón de chicas Que bajo la tutela De Sergio Andrade Donde tuvo Lucero también Lucero también Trabajó con Sergio Andrade Y otras que Que verdaderamente Se escaparon Con suerte Y que Gloria de verdad Metió hasta el cuello Que luego le causó Tantos problemas Vamos a ver un poquito De esa biografía Esta es la que había hecho Que no Y que después dijo que si Exactamente Es la misma película Vamos a ver Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz Por acá por favor Entonces tú también Quieres que te haga famosa Necesito cuatro chavas Para formar un grupo Pero por lo menos Deben saber tocar Un instrumento De todas maneras Muchas gracias por venir Óyame cantar antes No tiene a nadie Que cante como yo Primero te haces un hombre Como compositora Luego te cuelas como cantante No, yo soy la única Que puede cantar mis canciones ¿Eh? Nadie me conozco Bueno, si nunca grabo Mis canciones ¿Cómo me van a conocer? Acá te haces una estrella O te haces ceniza Para siempre Desde ahora Desde ahora te vas a llamar La Gloria No Te digo conmigo ¡Gloria! ¡Gloria Trevi! Creo que ya es tiempo De con el psiquiatra El tigre te vetó Pero el pueblo te amo Tú y yo juntos Vamos a romper Muchos sistemas caducos Si no fueses cantante ¿Qué te gustaría ser? Presidente de mi país Primera plana en Chile De rebote Primera plana en México Eres una genia Mírame a los ojos A la cara ¿Alguna objeción? Análisis O juicio crítico La televisión El radio Los periódicos Repiten y repiten Que Sergio y tú Están abusando de niñas Nosotros somos Gente no convencional ¿Qué es lo que piensas Sobre el supuesto plan Trevi Andrade? Esas niñitas Son víctimas De su ambición Y de su envidia Y de la falta de cuidado Y cariño De sus papás No son mis víctimas Pero sí son víctimas De Sergio Andrade ¿Cierto? Nunca vas a poder escribir Una canción Sin mí Muchas versiones De una sola La verdad Muy bien Omar Esa es la de Top Gun Pero Voy a pasar la de Gloria 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 Bueno Sabes que vi el trailer En el cine La semana pasada Y si le ponen Gloria De Gloria Gloria Porque la grabó Gloria Gloria 3, 2 Los perdimos Houston Houston Los perdimos Bueno Hablando de Houston Ya ahora se viene La película de Whitney Houston Ya Ya la vi Ya la vi Ya la están dando en la tele Pero la van a traer al cine En unos días más Se llama solo así Whitney Porque ya haya la costa Venga despídase Como una persona respetosa Venga Melisa Despídase ¿Dónde va Melisa? Venga para acá Pase Venga Venga con canata Venga con todo Venga para acá Un aplauso para nuestra chef Señora y señora Venga para acá Y va con miedo Para su casa Venga acá Venga acá Venga Venga ¿Dónde estaba? Venga Melisa Usted realmente termina